Se oye el silencio Solo se siente el frío de un adiós Y la nostalgia que me embarga de recuerdos En un abrazo lloramos tú y yo Tú me consuelas y me pides perdón Trato de afrontar que ya lo nuestro terminó Ha destrozado mi alma porque me cuesta aceptar Que no hay vuelta atrás Que nunca nada será igual Que nuestro amor ha terminado Y que no quieres verme más Trato de olvidarme de los momentos junto a ti Porque me duele que ahora pienses que lo nuestro fue un error No hay vuelta atrás En el pasado todo quedó Es tan difícil resignarse A no volverte a sentir Y renaceré y seré fuerte sin tu amor Lo siento por ti Yo si te quise de verdad En un abrazo lloramos tú y yo Tú me consuelas y me pides perdón Trato de afrontar que ya lo nuestro terminó Ha destrozado mi alma porque me cuesta aceptar Que no hay vuelta atrás Que nunca nada será igual Que nuestro amor ha terminado Y que no quieres verme más Trato de olvidarme de los momentos junto a ti Porque me duele que ahora pienses que lo nuestro fue un error No hay vuelta atrás En el pasado todo quedó Es tan difícil resignarse A no volverte a sentir Y renaceré y seré fuerte sin tu amor Lo siento por ti Yo si te quise de verdad mi amor No hay vuelta atrás Todo acabó Ya nuestro tiempo terminó Solo fue un momento Quizás deseo Lo nuestro fue un error No hay vuelta atrás Todo acabó Ya nuestro tiempo terminó Con juego sobran las palabras Que nos llevó a la habitación No hay vuelta atrás Todo acabó Ya nuestro tiempo terminó Todo acabó Todo acabó Ya no queda nada ¡Buenos! Nunca nada será igual Amor En el pasado todo quedó Trato de olvidarme de ese momento Pero te quedaste en mis pensamientos Nunca nada será igual Amor En el pasado todo quedó Nunca será igual Nunca será igual Nunca será igual Nunca será igual Amor Pero se puede intentar Nunca acabar Si 달�oLE Claro que se puede intentar Alани Ya no fuera si el sentimiento Alcantar Si hay tres veces Tienen que ser igual Gracias por ver el video